Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolo? ¿Qué tal, Richard? Muy buenas tardes. Un gusto estar acá, aun cuando lo que tengamos que tratar es un tema muy difícil, muy duro, que nos toca a todos y que tiene que ver con la inseguridad. Vamos a estar hablando de lo que ha vuelto a ponerse en el centro de la escena. ¿Por qué? Porque asesinaron a Uma, esta nenita de 9 años, en Lomas de Zamora. Vamos a estar dándoles todos los detalles de la investigación, pero también les vamos a estar contando de otros casos de chicos asesinados en episodios de inseguridad. Vamos a hablar de un caso emblemático de la inseguridad en Rosario, el crimen del arquitecto Joaquín Pérez, que está impune desde hace tiempo para dar una idea de que esto no es solo un tema del conurbano. Pero también vamos a hablar, Richard, de lo que pasa cuando la justicia detiene a los asesinos de una persona, en este caso de Lara Fernández, desde una nena de 17 años, cuando uno de esos asesinos es menor. ¿A qué lugar va a parar y qué ocurre después? Porque hoy les vamos a hablar de un asesino de 15 años que ya se escapó dos veces de un centro de detención de menores, lo cual hace que el crimen de Lara Fernández, de esta chiquita de 17 años, que ya les vamos a recordar, esté otra vez impune. Y que haya una madre, con la cual vamos a estar hablando, que esté preocupada, otra vez pendiente de si la justicia le da una respuesta. Exacto, la cuestión es, ¿hay casos de inseguridad? Sí, claro, obviamente que hay casos de inseguridad. Pero si a eso se le agrega malas investigaciones, equivocaciones, errores, bueno, es un tema de nunca acabar. Hay muchas razones por las cuales estamos viviendo este clima o esta situación, mejor dicho, más que clima, situación de inseguridad. Pero si se le agrega el mal actuar de los investigadores, se complica a un punto en que casi uno no ve la salida. El caso de Lara tiene que ver con ella, por supuesto una nena de 17 años, y también tiene que ver con, como dijo Rolando, con un pibe. Un pibe que mató, que se tiroteó con la policía, que se fuga, que es indomable, que, ¿dónde está ese pibe? Ese pibe no se sabe dónde está porque es menor de edad. Entonces tiene ciertas facilidades. Vamos a hablar de eso y obviamente tenemos el desarmadero. Claro que sí. Rolo, que, bueno, el caso del desarmadero es uno de los, mire, te voy a decir así, uno de los casos más aberrantes que nosotros hemos visto. Así nomás. Ya vamos a contarle en detalle esa historia en el desarmadero. Pero ahora volvemos al primer tema. Obviamente vamos a hablar de UMA desde ya. Pero la primera historia tiene que ver con Lara. A Lara la mataron teniendo 17 años de un tiro en la cabeza. Vamos a esta barrida y le contamos la historia. Richard, nos tenemos que ubicar en Lomas de Zamora. No es casualidad, elegimos hablar de un caso de Lomas de Zamora porque ahora el crimen de UMA, el que conmueve a toda la Argentina, también ocurrió en Lomas de Zamora. La historia que les vamos a contar tiene que ver con Lara Fernández, una chiquita de 17 años, llena de vida, llena de proyectos, que iba a empezar en 2022 el secundario, el último año del secundario. Iba a partir de ahí encarar lo que iba a ser ya su vida profesional. Vamos a estar hablando con la mamá de Lara. La mamá de Lara es policía, trabaja en la policía de la ciudad. Y por eso a la mamá de Lara le tocó estar de servicio en el año nuevo de 2022, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Primero de enero de 2022, Laura, la mujer policía, trabajando en Capital. En Lomas de Zamora, su hija Lara, que por supuesto estaba festejando Año Nuevo, que va con amigos, se va a una plaza en Parque Varón a celebrar, a encontrarse, como hacen tantos chicos, tantos adultos. Es la noche quizás más festiva del año, la del 31 al 1 de enero. Lara se junta con un grupo de 8, 10 amigos en una plaza. Se escribe con la mamá, le dice estoy acá festejando. Lara tenía un celular que realmente daba pena. Pobre, estaba todo roto, se había caído varias veces. Igual le mandaba mensajes a la mamá, pero les pedía a los amigos los celulares para tomarse fotos, para sacarse videítos. Estaba en ese clima, Richard, cuando en esa plaza aparecieron 4 ladrones, 4 delincuentes, armados. 4 ladrones, obviamente, que fueron a atacar a este grupo de chicos donde estaba Lara. El 31 al 1 de enero. O sea, no hay festividad para el chorro. Para el chorro, para el asesino. No hay festividad. Salen y salen. Porque al final de cuentas, ¿sabes que me convencí? Esta gente tiene este trabajo. Sí. Rebaja de esto. Bueno, y aparecen ahí, donde estaban este grupo de amigos festejando el 1 de enero, se aparecen ahí estos 4 tipos, armados. Ya estaba amaneciendo, Lara estaba distraída con los amigos, cuando siente que la agarran de atrás a alguien. Hace un gesto lógico y dice, no me toques. Le dice a alguien que claramente era un desconocido. Ella no entendía qué estaba pasando. Lo que estaba pasando era un robo. A Lara le pegan un culatazo en la cabeza y le pegan un tiro. Le pegan un tiro en la cabeza. Lara cae en el lugar. Ni siquiera le roban el celular. Los ladrones escapan. Un caso conmocionante. El crimen de una nenita de 17 años en Año Nuevo. Pero había filmaciones de cámaras de seguridad. Con lo cual, la justicia empezó a trabajar con ciertos elementos. Ahí detrás nuestro, Richard, están algunas de las imágenes de las cámaras de seguridad. Ahí están escapando los delincuentes después de haber atacado a Lara para robarle y para matarla. La terminaron asesinando. Ahí está el grupo de los 4. Los 4, sí. Sí, sí, eran 4. Escuchame una cosa. Para robarle, para robarle, la tocan de atrás. La piba dice, no me toqué. Y le pegan un tiro. Bueno, nada. Porque cualquier cosa que se diga de esto, cualquier insulto que se diga, se puede tomar como que son inimputables. No son inimputables. No son inimputables. Son unos reverendos desayados. Richard, la justicia, la policía, empiezan a identificar a los asesinos de Lara, por supuesto, todos considerados coautores del crimen de esta chiquita, y los empiezan a salir a buscar. Identifican a tres mayores e identifican a un menor. Uno que tenía 15 años para el momento del hecho. De los que están ahí, que recién vieron, uno es el que está diciendo Rolando. Uno de los que está en este video, que según los testigos, ya lo vamos a hablar con la mamá de Lara, es el que la mató, es el que le disparó. Martincito. Lo conocía todo Loma de Zamora, lo conocía toda la policía de Lomas. ¿Por qué? Porque Martincito vivía robando. Iba de un lado a otro cometiendo robos. Este es Martincito. Este. Le dicen Martincito, no podemos dar el nombre ni apellido completo. Tampoco podemos mostrar su cara completamente porque es menor de edad y la ley lo protege. A Martincito, Richard, lo terminan ubicando en marzo de ese 2022. ¿Tres meses después? Sí, lo ubica, lo encuentra y Martincito se resiste a los tiros a la detención. Sí, no es que es un pibe de 15 años que ve un uniforme y toma sus precauciones. No, 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 sacó y tiró. Saca y tira. La policía se defiende. En el momento de detenerlo, Martincito recibe tres balazos en las piernas porque la policía no iba a matar. Iba a detener, se encuentra con la resistencia. Lo hiere lo suficiente como para poder apresarlo, pero para darles una idea lo violento que es este menor. 15 años, había matado, cuando lo van a detener se resiste a los tiros, lo hieren de bala, tres tiros en las piernas y va preso. ¿Pero dónde va preso? A un centro de detención de menores. Que vos sabés, Richard, no tiene las mismas condiciones de seguridad que una cárcel para adultos o para jóvenes adultos. A Martincito lo fueron cambiando por distintos centros de detención porque no lo podían controlar en ningún lado. El año pasado lo llevan a un centro de detención conocido como El Castillito. De ahí Martincito se escapó el 28 de septiembre, el año pasado. ¿La fuga que les estamos contando? No, no. El año pasado Martincito se escapa, 28 de septiembre, Richard. 28 de septiembre. Se escapa, nadie lo sale a correr, muchos pensamos que quizás le abrieron la puerta. Se fue con otro pibe. Se fue con otro menor que estaba detenido junto a él. Sí. ¿Y qué salieron a hacer estos dos menores que estaban detenidos en este centro de arresto para menores de edad? Salieron a robar, y no lo decimos porque se nos ocurra a Canaletti y a mí, sino porque los encuentran robando. La policía supuestamente sale a buscarlos, pero en realidad la policía se los termina chocando porque estos jóvenes van y roban el mismo día de la fuga. Cometen un asalto en la zona de San Isidro, le roban el auto a una mujer, luego cometen otro hecho, otro robo, uno atrás del otro, como si fuera droga, como si necesitaran más y más, y los arrestan. Cuando los arrestan, la policía dice, uy, este es Martincito, pero no estaba preso, sí, no, se escapó. Se escapó, claro. Ayer. Bueno, con estos antecedentes, uno imagina cuando lo vuelven a llevar a un centro de detención, lo mandan a un centro de detención de máxima seguridad. Sí, sí, por lo menos, con más seguridad. Sí. No, así fue, ¿no? No, no fue así. No, no fue así, no, no se ilusiona. No, Richard, porque lo mandaron a un centro de detención en la zona de La Plata, lo trasladaron con un par de circunstancias que rodeaban esta situación. Martincito ya tiene 17 años, hoy, ahora. Claro, claro. Martincito en mayo cumple 18 y sabe que van a cambiar sus condiciones de detención, porque además los últimos hechos que cometió cuando se escapó de ese centro de detención ya era imputable, o sea, tiene una pena, una pena de 5 años. Él sabe que cuando cumple 18 va a una cárcel de adultos. Lo trasladan a un centro de menores. ¿Cuándo, Richard? El 7 de enero, ahora. Ah, sí, hace muy poco. El 8 de enero se escapó. Martincito está prófugo en este momento, ha vuelto a la calle, otra vez se ha escapado. Con lo cual, no hay solo acá un tema de seguridad pública, porque Martincito es realmente un peligro para la población, es un pibe que, ya les acabamos de contar, mató a una nena de 17 años, se escapó de un centro de detención, se tiroteó con la policía, se escapó del centro de detención, cometió dos robos en un día. Lo trasladan ahora a un centro de detención supuestamente más seguro que aquel en el que estaba y se escapa, otra vez, se escapa, lo que se sabe es que va a buscar a la novia y desaparece. ¿Qué puede estar haciendo ahora? Lo sabemos todos, pero digo, no solamente es un riesgo para la seguridad pública, sino que además enfrenta a una madre que perdió a su hija, a Laura, la mamá de Lara Fernández, la mujer policía, que en año nuevo de 2022 perdió a su hijita, a una de sus hijas, otra vez a varias situaciones. Una, el caso sigue abierto, vuelve a estar abierto. Otra vez tiene que estar atrás de la policía, del fiscal, del juez, para que hagan operativos, para que lo busquen a Martincito. Otra vez tiene que estar pendiente de si lo arrestan, si no lo arrestan, mientras ella ya estaba esperando que haya un juicio por el crimen de Lara. Y otra vez, obviamente, y esto lo decimos Canetti y yo, otra vez hay un riesgo para ella. Obvio. Porque Laura ya habló del tema públicamente, hoy va a hablar acá en Cámara del Crimen, y obviamente Martincito ya sabe quién es. Y este pibe anda suelto. Y Laura sigue viviendo donde siempre vivió. Sí, sí, sí. Digo, hay distintas situaciones que se presentan ante esto, Richard. Pero qué cosa tan curiosa, el hecho, curiosa es una manera de introducir esta comparación que se me ocurre hacer, que me parece oportuna. Ustedes fíjense, si bien la diferencia de edad de las víctimas existe, pero ustedes fíjense, sobre todo con los cuatro asesinos de Lara, fíjense la similitud con el caso Umba. Pero atención, porque acá hay un menor, ustedes están hablando de este, que, ¿cómo lo endereza usted? A los 15 años está señalado, acusado, investigado, imputado, como usted quiera ponerlo, de matar a una nena porque sí, prácticamente porque sí, no le robo nada. Bueno, después todo lo que le contó Rolando Barbano. Ahora ya está a punto de cumplir 18 años. ¿Cómo lo endereza usted? ¿Cómo lo endereza? Es decir, la resocialización. ¿Se va a lograr con Martincito? Pero ese es un tema. La comparación que yo le quería hacer era, misma zona, misma zona, cuatro tipos, cuatro tipos también con Umba. Un menor de edad con Lara, un menor de edad con Umba. Y la apariencia es idéntica. No son los mismos, claro, pero la apariencia es idéntica. Ahora, los que estaban con Martincito eran Cristian Chula Maidana, 23 años. Fíjense ustedes también la coincidencia en las edades. Alan Benjamín González Ábalos, 22 años. Leandro Nicolás Trasera, 21 años. Y Martincito, que tenía en ese entonces, en el año nuevo del 22, tenía 15. Ustedes fíjense, misma zona, misma modalidad, misma... Fíjense ustedes, no es casualidad. Creo yo que no es casualidad que haya o que existan estos grupos patotas, patotitas, que están en esta vida para hacer esto. Robar, adrenalina todo el tiempo, una, la otra, la otra, agarramos, robamos este auto, robamos este otro, le pegamos un tiro acá, le pegamos un tiro allá. Digo, lo planteo, nada más. Richard, vamos a meternos en profundidad con lo que le pasa a Laura, que era la mamá de Lara, que obviamente es la primera interesada en que detengan a Martincito de una vez por todas y por la siempre. Y todos sufrimos esta situación de Martincito prófugo, pero sobre todo la familia de Lara. Ni hablar. Ni hablar. Está con nosotros la mamá. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Por favor, buenas tardes. Laura, ¿cómo te enteraste vos del crimen de tu hija? Como para que la gente se dé una idea. El día que me entero del crimen de mi hija, yo estaba trabajando. A mí me empezó a sonar el celular. No le di importancia porque estaba en el trabajo. Vi que era todo el tiempo sonado, sonado, hasta que dije, bueno, a ver qué pasó. Cuando levantó el teléfono, era mi vecino, que, bueno, lo atiende y me dice, le quisieron robar a Lara, está en el hospital. Le digo, ¿qué le pasó? No, veníte al hospital y ahí, bueno, te vamos a decir, no, decime qué le pasó. Me dice, ¿le pegaron un tiro? Bueno, le digo, ¿dónde le pegaron el tiro? Y me dice, en la nuca. Ya en ese momento sentí que algo ya estaba mal. Obviamente que en ese momento aviso a mi compañero, él lo llama al subcomisario. No sos policía, estabas trabajando de custodia. Estaba trabajando en la calle de Director y Thompson, cuidando un grupo de chicos que festejan en la vereda. Y estábamos ahí con mi compañero para que a ellos no les pase nada, cuidándolos, obviamente. Bueno, le aviso a mi compañero lo que había pasado. Viene un subcomisario, me pide mi arma, me pide mi chaleco, se lo entrego y automáticamente me subo un auto y me llevan al hospital. Y cuando llego, mi hija ya estaba sin vida, ya había fallecido. ¿Vos te habías escrito con ella durante la... Yo le había mandado un video a ella de lo que yo estaba trabajando en ese momento, porque teníamos mucha comunicación con Lara todo el tiempo. Entonces le hago un videíto de lo que yo estaba haciendo en ese momento y veo que a ella no le llega el mensaje. Y dije, bueno, se habrá quedado sin batería, como solía pasar porque tenía un teléfono que no valía ni 5.000 pesos. Una porquería era. Que de hecho no le quería comprar uno nuevo y caro por este tema de que le lastimen para robárselo. Entonces, bueno, le dejé ese. Si era para comunicarnos. Y bueno, ella ese día... Yo llego al hospital y ella ya estaba fallecida. Y lo último que le mandé fue un video y ella ni siquiera lo llegó a ver. No lo vio. Ni a responderme. No. ¿Y cuándo se enteró usted de lo que había... Obviamente de la muerte, de que le pegaron un tiro, pero de las circunstancias? Que estaba con un grupo de chicos, que se aparecieron estos. Vinieron los amigos de Lara al hospital y ahí es donde me cuentan la situación de lo que había pasado. Igual en el hospital me habían comentado que fue un hecho de robo. Laura, ¿quién es Martincito? ¿Vos qué sabés de él y cómo fue el derrotero? ¿Vos te enteraste en algún momento que había participado del crimen de tu hija? Contanos qué fuiste sabiendo y qué fue ocurriendo con Martincito. Yo me fui enterando todo muy de a poco. Al principio no entendía nada. No caes en la realidad de realmente lo que pasó. Es una mentira. ¿Crees que te están mintiendo? Que lo de tu hija es mentira. Pero bueno, con el pasar de los días, cae el primer detenido. Bueno, y ahí nos vamos enterando del resto. Y este pibe Martincito, ya me habían dicho que en el barrio lo conocían todos, porque a mí me empezó a llegar mensajes de los vecinos, más que nada. Ellos eran los que se pusieron en contacto conmigo y me iban diciendo, ah, Martincito, la lastimó a la abuela, la lastimó a la tía. Ya había hecho varias cosas. ¿En su propia familia? A su propia familia. De hecho, hay denuncias de eso. No estoy hablando porque sí. Hay denuncias de su propia abuela que le clava un cuchillo en la cabeza para matarla y quedarse con la casa. Con lo cual, estamos hablando de que es una persona muy complicada y complicada. ¿A qué edad se hizo eso? Eso fue a los 14 años. ¿A los 15 años? A los 15 años. La matalara. La matalara. Él estando prófugo, el 2 de febrero. Yo me entero hace muy poco. En principio no quería decirlo mucho porque estaba todo en investigación. Él, el 2 de febrero, sale a robar con Benjamin Ábalos. Y van en un auto a la Ferrer y él asesina a otro hombre. De la misma manera que a mi hija. Hoy en día ya lo puedo contar porque esa causa se sumó a la de mi hija. Con lo cual va a haber un juicio que se une, obviamente. Esto que estás contando, Laura, yo que si hubo el caso no lo sabía. No, esto salió hace muy poco. Que el 1 de enero de 2022, Martincito mata a la hija Lara de 17 años. Está prófugo, el 2 de febrero sale a robar con un cómplice. Con Benjamin Ábalos. Que él estaba ese día cuando matan a mi hija. Cuando matan a Lara. Matan a un hombre en la Ferrer para robarle el auto. Y lo matan a tiros. Baja primero uno, que creo que es Benjamín, el primero que baja. Le quiere sacar las cosas. Ahí nomás se baja Martincito, que estaba el conductor. Agarra el arma, le apoya el arma y le hace un disparo en la cabeza. Y lo mata. ¿Sabés el nombre de la víctima? Sí, lo sé, pero por una cuestión de familiar no... La familia no quiso hacerlo público por una cuestión de miedo, porque justamente este Martincito es tan complicado y conflictivo, que ya sabemos que está armado nuevamente, que la familia tiene miedo, entonces no quiso decir nada. ¿Usted tiene miedo? No, yo no tengo miedo. No. No, no tengo miedo. ¿Por qué no tiene miedo? Después de la muerte de un hijo ya nada te da miedo. No. No, no le tengo miedo. Ya te hicieron lo peor que te podían hacer. Lo peor del mundo, te arruinan la vida. Y te la arruinan para siempre, porque no tenés ya más cumpleaños, no tenés más navidades, más años nuevos. Todo ya es triste. Nada vuelve a ser igual, nunca más. Todo es distinto. Todo es distinto. Laura, el primero de enero Martincito mata a tu hija. El 2 de febrero de 2022 mata a otro hombre. ¿Cómo sigue la historia de Martincito, la que vos conocés? Martincito, bueno, lo terminan agarrando en marzo-abril, que bueno, se tirotea con la policía, sin problema, él sacó el arma, se tiroteó. Bueno, le terminan poniendo tres disparos en las piernas y lo terminan agarrando. Después de tres tiros en las piernas. Sí, ahí lo pudieron agarrar. Sí, sí, sí. Bueno, lo llevaron a un instituto de menores, primero en un hospital, bueno, después fue a parar a un instituto de menores. Él al tiempo se fuga, se fuga. Ahí me entero que hubo una causa en San Isidro, en donde él, la jueza de la causa no me quiso contar que está en todo su derecho. Yo me acerqué a San Isidro a hablar con ella, a aportar información, a colaborar para que lo puedan agarrar, porque la verdad que es un problema para toda la sociedad este chico. Es más, yo hasta en un momento creí que había sido, que había lastimado a Uma a él. En un momento se me había cruzado por la cabeza. A ver, y si no fue a Uma, va a ser a otro. ¿Por qué él está armado? Entonces sabemos que puede llegar a... Entiendo, entendemos, entendemos. Él se fuga y comete este robo en San Isidro. Comete este robo en San Isidro, vuelve a Lomas de Zamora, comete otro robo en Lomas de Zamora, le dispara a una chica para que se baje del auto, le dispara, ella se baja del auto, le entrega el auto, la policía justo lo ve, empieza una persecución, bueno, termina bajándose, corre y bueno, lo terminan agarrando. Lo llevan a un instituto de menores nuevamente y él al tiempo, por lo que yo me entero, él es muy conflictivo, apuñaló a un detenido, a un compañero, prendió un colchón, entonces los institutos, ¿qué hacen en estos casos? Se lo sacan de encima, y como se lo sacan de encima, lo trasladan a otro instituto. Lo trasladan al instituto un viernes y el sábado de la mañana levanta un alambre, un alambrado, y se escapa por ahí abajo. Solo tuvo que levantar este asesino, que mató a dos personas, que intentó matar a otra y que no sabemos cuántos crímenes más tienen su haber, con levantar un alambrado, otra vez en la calle. Este fue de Castillito. No, esto fue, o en el centro Legarra. No, en el Legarra. Ah, el Legarra. El Legarra. Claro, en el centro Legarra se fuga ahora, el 8 de enero, este sábado. El 8 de enero, sí. Marcamos la fecha porque es muy reciente, porque estamos contando una historia que está transcurriendo ahora. Ahora. El 8 de enero, este mismo mes, él se escapa levantando una alambrada, o sea, seguridad cero había en ese lugar. Seguridad cero. ¿Nadie sabía que era semejante asesino? Parece que no. Tiene 17 años ya, Marta. Ahora tiene 17 años. Él estaba cumpliendo una condena porque se llevó un juicio abreviado en la cual le habían dado 5 años. Ya había cumplido 2, con lo cual le quedaban solamente 3. A los 18 lo trasladaba a un instituto intermedio, que era ahora, en mayo. Pero bueno, se escapó. Ahora se escapó. Cristian Chula Maidana, ¿está preso? Está preso. Alan Benjamín González Ábalos, que usted lo nombró antes, con el que fue a matar a un hombre. A un hombre. ¿Está preso? Está preso. Leandro Nicolás Trasera, ¿está preso? Está preso, pero con él habíamos tenido un tema. Él había caído preso en mayo del año pasado y había dado otro nombre y otro apellido cuando cayó detenido. Hubo, no quiero ser malpensada, pero bueno, hubo una cuestión de papeles que se hicieron mal, se tomaron mal las huellas digitales, le estaban por dar la libertad porque él estaba con otro nombre y otro apellido. Él estaba, perdoname para que se entienda, él estaba prófugo desde el momento del crimen de Lara. Desde el crimen de Lara. Vos lo estabas buscando. Lo estabas buscando. Hablamos en ese momento, había una recompensa. Había una recompensa de 5 millones de pesos por él. Un año prófugo y de repente vos te enterás que en realidad lo habían detenido, pero... Estaba con otro nombre. Lo vamos a decir de otra manera, Richard. Alguien le había hecho un favor, una promo, alguien en la policía, no le tomó bien las huellas digitales y no lo identificó como quién era el asesino de Lara, prófugo. Sí, a ver, el sistema tiene que funcionar sencillo. Te toman las huellas digitales y vos comparás las huellas digitales que tenés en el papel. No tenés que comparar las huellas digitales del que te dice ser que es. Entonces, eso es algo muy sencillo que funciona y todos lo sabemos. Ah, pero es médico. Bueno, me decían que la persona que tenían detenida no tenía antecedentes porque obviamente no habían cotejado las huellas. Yo digo que soy Tisio Cayo. Che, buscá las huellas de Tisio Cayo. No, así no es. A Tisio Cayo le tenés que hacer tocar el pianito y después con ese papel ver si es Tisio Cayo. Exactamente. Bueno, no se trabajó como se tenía que haber trabajado. Él cae por robo. Él cae por robo en Avellaneda. Le robaron a un señor el celular entre cinco. Salen a correr. Siempre andan cuatro. Siempre andan de cuatro, cinco, tres. Sí. Se manejan así. No, cuando usted dijo, pasó lo de UMA y yo pensé, a veces todavía no está Martincito. Tiene que ver un poco con la comparación que hacía, ¿no? Como que la zona se mueve entre cuatro y cinco. La misma categoría de edad, de etaria. De hecho, Martincito, perdón que te interesa. No, 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 por favor. Martincito y uno de los detenidos de UMA, hay una diferencia de cinco cuadras de donde vive uno del otro. Es la misma zona. Es la misma zona. Es la misma zona, es el mismo barrio. O sea que quizás son la misma banda. Eso no lo podemos saber, pero digo, son pibes que delinquen en la misma zona y más o menos en las mismas edades. Porque los asesinos de UMA tienen veinte, veintiuno, hay uno de diecisiete. Sí, hay uno de diecisiete, sí. Después les vamos a contar en detalle, pero digo, hay uno de diecisiete que está detenido y Martincito tiene diecisiete. Claro. Las calles son las mismas. Las calles, sí. No lo digo por casualidad. No, no, más bien que no, no. Ya vamos a contar lo que pasa con la policía en el caso de UMA. A veces hay una cierta tolerancia a Martincito, que es un peligro para todos. Para hoy en día, para cualquiera que está en la calle que se lo cruce, te va a matar por un celular, por el auto, por la moto, por lo que sea. Pero aparte uno puede inferir que Martincito no se va a entregar, porque Martincito tiene dos homicidios encima. Tiene una condena por terminar de cumplir. Si lo agarran en la calle, él sabe la que se le viene. Está jugado Martincito. Está jugado. Y lo dejaron ir. O sea, la verdad, del centro le agarra, lo dejaron ir. Si vos te vas levantando apenas un alambre, un alambrado, y la verdad. Y otra de las cosas que quiero hacer mención es que ellos adentro de los institutos tienen celulares. Con lo cual, es muy sencillo. Mirá, mañana a la mañana me escapo, pasame a buscar. Porque irse de La Plata hasta Lomas de Zamora, en colectivo, en tren, no creo que se haya ido. Entonces creo que también... ¿Cómo tienen celulares, Laura? Adentro de la cárcel tiene celulares. Sí, en las cárceles sí, pero en los centros de menores también. Con la excusa había sido la pandemia. Bueno, eso finalizó, pero ellos siguen teniendo teléfonos. Y Martincito estaba ahí con su teléfono. Martincito tiene teléfonos, tiene redes sociales. Benjamín Avalos tiene celular. Todos, todos. Los cuatro tienen celular. Los cuatro asesinos de Lara. Los cuatro asesinos de Lara. Más todos los asesinos de otras personas también, porque estamos hablando que no simplemente ellos. Todos tienen celular en la cárcel. Entonces, sencillo, mañana me escapo, pasame a buscar y ya está. Ya está. Tiene alguien que lo pasa a buscar, ya sabe, ya tiene arma. Está todo preparado. Está todo preparado, pero porque... Está todo preparado, pero porque también nadie se ocupa de que eso no suceda. Entonces... ¿Vos lo hablaste con alguien esto, Laura? Digo, ¿pudiste hablar con un juez de menores, con el que tenía a cargo Martincito, decirles... Sí, con... ¿De quién dependen estos centros de menores? Con el doctor Colasso, fiscal de menores de Lomas de Zamora. Fui a hablar con él. Y también estuve hablando con la jueza, que ahora no recuerdo bien el nombre, que está en San Isidro, que estaba a cargo del último hecho. Claro, que de hecho ella lo tiene en este momento a cargo. La aprehensión de él la tiene a cargo ella. Ella supuestamente lo está buscando, a Martincito. Sí. ¿Habrá dado una instrucción a la policía? Búsquenlo, se supone. Yo fui en modo colaborativo. A ver, toda la información me llega a mí, los vecinos... Todo me llega a mí, no le va a llegar a ella. Entonces, la idea de ir y charlar con ella... Colaborar. Que en un principio no me quería atender. Después, cuando le dije quién era y que iba en colaboración, bueno, me termina atendiendo. Bueno, se dio cuenta que era para colaborar, no era para pedir información del hecho que había sucedido ahí. La verdad que no... Mientras la persona esté bien, no quiero saber más. Pero fui en colaboración, bueno, ahí hablé con ella. Todos los datos que a mí me llegan. Se está trabajando, no digo que no. ¿Lo están buscando efectivamente, Martincito? Sí. Lo que pasa es que todos los días tenemos muchísimos casos. Entonces, es como que estás buscando a este que está prófugo, pero tenés un hecho de UMA, de la señora que ahora pasó anoche. En el auto, sí. Todos los días tenés un hecho de un homicidio por un robo. La policía tampoco da abasto. No da abasto. No se da abasto. Estoy seguro que... Y mucho menos, perdón, Richard. Mucho menos cuando la policía va, agarra a un delincuente, se lo entrega al Estado para que lo tenga bajo resguardo y el Estado lo pone en un lugar donde puede escaparse levantando un alambrado. O sea, al policía que le está diciendo, che, no laburé mucho porque la verdad... No es el único que se escapó tampoco porque ya sabíamos que en el año se habían escapado varios. Entonces, si vos ya tenés chicos que se están escapando, ¿por qué no haces algo para que no se sigan escapando? Evidentemente, es más fácil que se vayan y bueno. Sí, estamos hablando de chicos asesinos. Le decimos chicos por la edad, pero... Sí, bueno, claro. Y porque matan. Sí. Martincito, ¿tenía alguna medida de seguridad especial recomendada por la justicia? ¿Alguien había advertido sobre la posibilidad de que se fugara? No. ¿Nadie se calentó por eso? No, no tenía absolutamente nada. En el montón de pibes con causas penales, era uno más. Es uno más. Ellos entran ahí con uno más. Como uno más. No, no... Y encima ahora hay un problema extra porque ahora le estamos contando a la gente la historia de Martincito que mató. ¿Nos podés marcar cuál es Martincito ese video, Laura? Porque ahora lo vamos a... Ahora lo pasamos de nuevo. Están caminando los cuatro. Nada viene. Porque te lo pregunto porque la verdad que a nosotros nunca nos quedó claro por una cuestión que es la que quería plantear. Ahí, de esos cuatro. Le estamos contando a la gente que hay un asesino suelto. Le estamos contando a la gente que, cuidado, que puede atacar a cualquiera. Pero no podemos dar su nombre, no podemos mostrar su foto. Yo sí lo puedo decir. Martín Nicolás Aguirre. Ahora la ley nos prohíbe. Yo sí lo puedo decir. Él es el que mató a mi hija y lo digo con apellido y nombre y los publico en las redes sociales sin ningún problema. Yo lo que no quiero es que mate a otra persona inocente por un celular, por un auto o por una moto. ¿Es este de acá adelante? Este, el de gorra. ¿Es este? Digo, para que tenga cuidado la gente, porque ni siquiera podemos dar eso. ¿Tampoco se está ofreciendo recompensa por Martincito? No, tampoco. No hay recompensa, no hay nada. No hay recompensa. O sea que es tu lucha y la difusión que podemos... Es mi lucha y lo que tengan ganas de trabajar en la justicia. Debería ser prioridad esto para... Debería ser prioridad, pero no lo es. Todos los años, como lo dijo la señora, no es solamente durante ese año se escaparon pibes. Todos los años se escapan pibes de los institutos de menores. Tengan un hurto simple o tengan dos homicidios. Escapan. No hay medida de seguridad. O sea, ¿qué medida de seguridad va a poner? ¿Una mazmorra? ¿El látigo? No, no, no se trata. No se habla de eso. Se habla de medidas de seguridad. Que no se escapen. Que no se escapen. Es decir, evitar que se vayan o que se escapen. Que es lo que no ocurre. Yo estoy convencido que mucha gente ahora estará haciendo esas comparaciones. Insisto con la comparación porque para mí es muy llamativo. Sobre todo por lo que acaba de decir usted que entre Martincito y uno de los detenidos, o de los involucrados, en el caso de UMA hay cinco cuadras de distancia. Cinco cuadras de distancia, disparan la cabeza, padres policiales. Y además, ¿cómo se mueven? Vos fijate, después cuando hagamos o contemos el tema de UMA, también vamos a ver a los asesinos de UMA caminando por la calle. Es muy parecido a esto. UMA, como dice Laura, UMA hija de policías, Lara hija de policías. UMA hija de policías, Lara hija de policías. ¿Tiro en la nuca a las dos? ¿Un tiro en la nuca a las dos? Sí, es así. Su familia está compuesta por, además de Lara, lamentablemente. Mi hija más chiquita, de 11 años, y mi marido, que también es personal policial. ¿Y hoy tiene una hija más? Sí. ¿Y tu hija cómo está, Laura? Ella, los chicos lo viven de otra manera, es diferente. Duerme en su cama, ella duerme en la cama de Lara. Usa la ropa de Lara, así que con eso ya te estoy diciendo todo. No me habla a mí, no me lo comenta, porque sabe que es un tema que a mí me pone mal. Pero sí, le extraña a su manera. Sí, no, es para menos. Es la hermanita mayor que falta. Y ahora está esta situación de no tener justicia y tener un asesino suelto. ¿Vos tenés preocupación por ella? Lo digo pensando en si deberíamos también resaltar que daría falta algún tipo de custodia. ¿Tu hija sería normal? ¿A vos te preocupa que Martincito pueda meterse otra vez con tu familia? No, 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 no creo que venga, no creo que lo haga. Sabe que soy personal policial, es como meterse en la boca del lobo, ¿no? Pero bueno, igual a ver, todo puede pasar. Puede que me cruce en cualquier lado de Lomas, yo soy de Lomas, entonces, si bien no vivimos muy cerca, pero yo me muevo por Lomas de Zamora, con lo cual me lo puedo llegar a cruzar. Martincito, ¿qué entorno familiar tiene? ¿Hay drogas en ese entorno? ¿Él es consumidor? Bueno, quiso matar a la abuela, ¿no? Sí, pero digo, ¿cómo es? Te lo pregunto por esto. El otro día hablaba con Javier Alonso, con el ministro de Seguridad, y decía, no, todo es culpa del narcotráfico. Lo que le está pasando a la provincia de Buenos Aires, todo es culpa del narcotráfico. Y estamos de acuerdo que hay un problema de drogas, pero me parece que hay un problema gravísimo de zona donde no hay policía, de cero prevención, y sobre todo de narcomenudeo. La prevención en Lomas de Zamora no existe. Si no, no tendrías el caso de UMA, de LAGRA, y de un montón más que te podrían nombrar un montón, que ni siquiera hay justicia porque quedaron impunes. El tema de seguridad es muy importante. El tema de drogas sí también. El tema de drogas es bastante importante, y la mayoría sí son consumidores. Pero el tema también es la plata fácil. Vos robás hoy en día un auto, y lo entregás y te dan 300.000 pesos. Y claro, yo para ganar 300.000 pesos me tengo que levantar a las 4 y media de la mañana para hacer esa plata. Y ellos en un segundo la obtienen. Y después, bueno, sí, gastan ese dinero en alcohol, en drogas, en salidas. Y vuelven a hacer lo mismo después. Y vuelven a hacer lo mismo. Lo que pasa es que es plata muy fácil. Y está bien, se arriesgan, pero bueno, es plata fácil. También hay un capitalista que pone la plata. Sí, bueno. Digo, capitalista por decir. Sí, sí, a ver, para qué. A comprar los autos robados. Exactamente. A ver, si yo compro un celular robado, es porque obviamente a esa persona se lo robaron, justamente. Sí, sí, sí. Es toda una cadena. Para mí es un negocio. Es un negocio para usted, para mí que yo lo compré, pero al que se lo robaron tuvo que trabajar horas para poder pagarlo. Entonces, es toda una cadena. Y hay cosas que ya se tendrían que empezar a cortar acá. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que ves vos? Vos sos de loma y sos policía. Y sos madre de una víctima. A ver, si están robando tantos autos, porque hay desarmaderos. Si están robando celulares, es porque están comprando celulares. Los resetean y los venden. Pero todo eso, por más que seas o no policía, más allá que yo venga a hablar como policía, yo hablo como mamá del área y lo que veo todos los días en la calle es lo que ve la gente común y corriente, que no es policía. Ojo. Y eso se ve todos los días. El robo del celular, donde los venden, robo de autos. ¿Y los centros de monitoreo y las cámaras de seguridad? Yo creo que sí que trabajan. Pero bueno, no dan abasto tampoco. Si vos tenés en Loma de Zamora, que es un partido muy grande, tenés nueve, diez hechos en el mismo momento, ¿qué patrulleros van a dar abasto? ¿Qué patrullero municipal? Porque aparte de patrullero de policía, hay patrullero municipal. No dan abasto. Es un partido muy grande. ¿Cómo seguís trabajando de policía? ¿Cómo haces? Hay días que me cuesta levantarme en la mañana, no te voy a mentir, Rola. Pero bueno, a Lara le prometí que esto no iba a quedar impune, que se iba a hacer justicia, más allá de que Martín en ese momento tenía 15 años y es inimputable, todos lo sabemos. Pero yo a Lara le prometí que iba a hacer justicia. Y eso es algo que yo no puedo decaer en mi palabra porque yo tengo otra hija y ella también tiene que ver que la justicia me apoya y que eso hay que lograrlo. Entonces, a veces cuesta levantarse, pero hay que seguir adelante. Por eso también hoy estoy acá, porque si bien mi hija no va a tener, él no va a tener una condena por haber matado a mi hija, yo estoy acá para que la gente sepa lo que él es y que puede matar a cualquier persona. Bueno, de hecho lo hizo después, ¿no? Y de hecho lo hizo... Cuando usted habló del hombre que mató, no sé si ya tenía 15 o 16 años. No, fue al mes de lo de Lara. Ah, fue al mes de lo de Lara. Al mes, sí. Y estoy acá justamente para eso, porque yo no quiero que otra familia la arruine exactamente como arruinó la mía. Es muy triste. ¿Su marido cómo lo soporta? Y él es el que me ayuda y me empuja y está ahí atrás mío y, bueno, se ocupa de muchas cosas que yo por ahí en ese momento no puedo, entonces él está ahí y es un buen compañero, gracias a Dios. Laura, ¿y cuando viste la noticia de Uma, más allá de lo que después pensaste sobre Martincito, pero cuando te enteraste, mataron a la hija de unos policías en Lomas, en un robo, ¿qué pensaste, qué sentiste? Ay, fue muy triste. De hecho, yo estuve en el velatorio de Uma, fui a darle un beso a la nena, fue desde que entré hasta que me fui y se me puso la piel de gallina. Fue muy triste, muy duro. Pude abrazar a sus papás. Ellos ni saben quién soy yo, yo me quería acercar y ver a Uma ahí, si bien no eran la misma edad, fue revivir todo lo mismo que viví con Lara. Fue exactamente igual. Ese dolor que sentí yo acá, sabía que era el dolor que estaban sintiendo los papás de Uma. y toda la familia que estaba ahí. Y fue muy triste cuando me enteré de la noticia. De hecho, me puse a llorar y te preguntás, ¿por qué otra vez? Porque, ¿por qué otra vez? Y bueno, el Estado tendría que responder eso, ¿no? Tendría que empezar a hacer cosas para que no siga pasando todo esto. Sí, porque cada vez que vemos un caso como el de tu hija, decimos que sea el último. Vos como mamá también querías que fuera el último. Y no. Y no pasa. Y hoy hay ya otro caso, el de la noche, el de la señora. Mañana seguramente tengamos otro, pasado tengamos otro. Y así no se puede vivir más. Así no se puede vivir más. No se puede. No puedes salir a comprar, no puedes salir a ningún lado. Porque te matan por un auto, por un teléfono, por una moto. O por nada. O por nada. Porque hay uno, para el público que tal vez no lo tenga. Cuando la señora habla de la mujer que mataron, le querían robar el auto. Le dispararon porque la señora se demoró, para sacarse el cinturón de seguridad. Para sacarse el cinturón se demoró un poco y le pegaron un tiro. Delante de la hija. Delante de la hija, la hija estaba con ella, claro. Bueno, en definitiva, es igual. Sea por el auto, o porque te demoraste un segundo. Realmente. Bueno, o porque sí. No se puede estar así. Digo, a Lara la matan porque sí. Bueno, a Lara la matan. Y a Uma la matan porque sí. A Uma le tiran cuando se está yendo. Ya no podían robar. Está claro. Como si impartieran un castigo. Si esta gente tuviera la potestad de impartir castigo sin ley. Sí, exactamente. O con su propia ley. Bueno, no te puedo robar, entonces te voy a efectuar un disparo. Y bueno, si te mato, te mato. O sea, estamos viviendo así. Es como que estos pibes, no, no, estos pibes, tienen un bajísimo nivel de frustración. Ay, no te puedo robar, te tiro. Te tiro un tío y te mato. No me importa. ¿En qué cabeza cabe? Bueno, ya sabemos en qué cabeza cabe. Le agradecemos mucho que haya venido. Gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Y vamos a seguir con este caso que seguramente para muchos es, uy, mirá, no lo conocía. Porque, como también dijo usted, lamentablemente vivimos en un país donde un caso tapa al otro y tapa al otro y tapa al otro y tapa al otro. Pero está, existe. Lo conocemos y lo ponemos a disposición del público y lo vamos a seguir. A pesar de que este Martincito haya tenido 15 años cuando mató a dos personas, entre ellas a Lara. A pesar de eso, lo vamos a seguir y tiene que, es que las hace las paga, dicen ahora, ¿no? Dicen, es que las hace las paga. Estoy esperando. Estamos esperando también. Todo en breve voy a tener seguramente el juicio por los tres mayores, así que bueno, quiero ver. Ah, claro, los otros. Quiero ver que el que las hace las paga. Estaremos ahí, Laura, sos muy valiente. Gracias por venir. Gracias por invitarme, muy amable. Richard, nos metemos con el caso de Uma. Vamos con el caso de Uma, con la barrida y nos metemos enseguida con eso. Bueno, lo habíamos adelantado, ¿no? Vamos ahora a hablar del caso de Uma. Me quedó, no sé si te pasará lo mismo, Rolo, me quedó dando vuelta las similitudes con el caso de Lara. Salvando la distancia de la edad de las víctimas, pero bueno, me quedó dando vuelta la manera de proceder de los asesinos, la forma. Bueno, en fin, el lugar, eso. Hay un denominador común, Richard. Dale, dale. El lugar es el mismo, Lomas de Zamora. El tipo de robo es el mismo. Son jóvenes armados que van subiendo una escalerita en el delito, que empiezan por un hurto, un arrebato, después un robo a mano armada, por ahí los agarran con algo robado, los acusan de encubrimiento, después se animan a más, roban autos, después roban los autos a mano armada y después matan. Todo esto, mientras la policía no hace nada, la policía del lugar, digo, la policía que tiene que hacer prevención, el municipio, estamos hablando de Lomas de Zamora, que tiene un centro de monitoreo, que debería ver qué ocurrió, qué está pasando, prevenir hechos, bueno, nada de eso pasa. ¿Por qué contamos estas similitudes? Entonces, el de Lara está claro, ya lo describimos en profundidad, fue en la noche de Año Nuevo, una bandita que sale a robar y mata, y después sigue, y no tiene ningún problema en seguir robando. En el caso de Uma, lo que ocurrió fue que una banda de delincuentes sale a caminar por la calle a robar lo que se les presente. Nadie los observa, nadie los vigila, lo digo en el buen sentido, eran cuatro jóvenes armados, caminando por Lomas de Zamora, Richard, buscando una víctima. 8.40 de la mañana están filmados caminando estos cuatro jóvenes, ahí los vamos a ver, pero van caminando por la calle, roban, le roban un auto, un Toyota Corolla a un agenciero. ¿Cuándo? A las 8.45, ahí están, 8.40, este es el momento previo al robo inicial de esa mañana. Cuatro jóvenes que van caminando, están armados estos cuatro jóvenes, que hacen, se encuentran con Ariel, el dueño de una agencia de lotería que llega con su Toyota Corolla, estaciona frente al negocio, se baja y ellos lo ven. Se les van encima, lo amenazan con armas. Ariel intenta una resistencia en un momento, Richard, el dueño de Toyota Corolla. Dame todo, dame todo, dame todo, dame la llave. Le sacan la llave del auto, él les da la llave del auto porque ve el arma, se trata de parar adelante del coche para que no se lo lleven, un acto de reflejo, y le disparan. Y le disparan. Por lo menos dos tiros, esto lo contó Ariel, por lo menos dos tiros, hago hincapié en los dos tiros porque fue a las 8.45 de la mañana, dispararon dos tiros a un hombre al que le acababan de robar, y ningún policía lo escuchó. No fue un robo silencioso el del Toyota Corolla. No, 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 no. Dos tiros. Gritos, forcejeos. Ariel le tiran a matar. Dos tiros, le tiran, bueno, ahí está, dos tiros. Uno dicen que fue al aire y el otro hacia el dueño del auto. Ariel dice, en el momento yo no me di cuenta que me tiraban a mí, pero fue un vecino que vio todo y me dijo, no, no, el que estaba en tu auto, en el asiento de la compañera, te tiró a vos. Claro. Porque vos estabas a los gritos tratando de evitar que te robaran. Es una reacción, si se puso sí delante del auto para que no se lo llevara, una reacción, nadie, nadie puede saber cómo va a reaccionar en ese momento. Ariel hizo eso, y la respuesta fue esa, tiros. 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 Bueno, ¿aparecerá la policía? No. No, la policía no apareció. 8.45 le roban al agenciero, ¿con el Toyota Corolla qué hacen? Siguen robando, porque era la cuestión del día. Venían de robar, ¿eh? Venían de robar. Venían de derrotar. Y hay quien dice que venían de una gira de 48 horas, que todavía no se pudo reconstruir. Todavía no se pudo reconstruir, es cierto. Pero en ese momento, caminando, roban al Toyota Corolla, disparan, la policía, bien gracias, los vecinos obviamente alterados por la violación, hacen unas cuadras con el auto y vuelven a robar, porque estaban de cacería, estaban dando vueltas, y justo de una casa salía un auto, un 4K, el 4K, ahí lo ven el Toyota Corolla, ahí van los delincuentes, y van a ver salir un 4K de una casa. Es la casa de Uma, el que manejaba era el papá, el oficial Aguilera, custodio de Patricia Bullrich. En la puerta de la casa queda la mamá de Uma, que le grita a esos dos delincuentes que ustedes ven, no tiren, que está mi hija, no tiren, y tiran, ahí está, le hacen esos dos orificios al 4K, uno en el vidrio, el otro en el parante. Disparan, el papá de Uma se baja desesperado, Richard se da cuenta que la nenita recibió dos tiros en la cabeza. ¿Qué hacen los delincuentes? Hacen unas cuadras más con el auto, con el Toyota Corolla, lo abandonan en Villa Fiorito, y después se van así. Como estás viendo en pantalla, mirá, Richard. Lo más bien, con la mano en el hombro, se sacan la gorra. Estos son los otros dos. Estos son los otros dos. Dos se van para un lado, dos se van para el otro, los vemos pasar caminando. Son las 8.55 de la mañana. Dispararon para robar el Toyota Corolla, dispararon para robar el 4K y mataron a Uma. No apareció nunca un patrullero, en ningún momento. Prevención, cero. Intervención en medio del delito, cero. Represión, o sea, persecución, cero. No hacen nada. No. Y esto es cuestión local. Municipalidad de Lomas Zamora, Policía Bonaerense, nada. Claro, obviamente el crimen nos conmovió a todos. Enseguida la Policía Bonaerense tuvo que salir a dar una respuesta, Richard. Y el mismo día del crimen, el mismo lunes, en el que matan a Uma, la Policía Bonaerense detiene a un joven de 22 años. Ah, sí, llevaban al medio mundo. Ellos dijeron que Patricio Valentín García, de 22 años, estaba involucrado en el hecho. Sí. Van y lo detienen. Y nos dicen a todos, es uno de los autores del crimen. La Bonaerense. La Bonaerense da una respuesta rápida. Acá está, es este. ¿Por qué? No, bueno, la madre fue y denunció que no estaba en la casa, describió la vestimenta y todo encaja. Es él. Le allanamos la casa, estaba en la casa. Insólito. Estaba en la casa. Acababa de matar a Uma y estaba en la casa. Ocho celulares, tenía en la casa, tenía antecedentes penales. Bueno, este es uno, dicen. Bueno, está bien. Había una primera respuesta. A la justicia le empezaron a entrar dudas, Richard, sobre este hombre. Sobre todo, él se niega a declarar, pero después presenta a abogados y los abogados dicen, miren que tiene coartada, estaba a la hora del crimen, en otro lugar, hay testigos, hay videos de la Cámara de Seguridad. La justicia duda mucho sobre esto que le había llevado la policía bonaerense, la de ahí de Lomas. Y ahí aparece la policía federal en escena. Los papás de Uma trabajaban en la federal. La mamá en rastros, el papá era custodio de Patricia Bullrich, y la federal dice, nosotros queremos trabajar en esto porque es la hija de un compañero y de una compañera. Entonces el fiscal dice, sí, vengan, toda ayuda es bienvenida. Y entra la división de homicidios de la federal a trabajar. Y la división de homicidios toma otro camino. Toma el camino de ir a buscar a gente que se había escapado de la casa, que era lo lógico. O sea, habían matado a Uma, la muerte de Uma, el asesinato, era una noticia nacional. Y los autores, era lógico pensar que estaban prófugos. Así empiezan a recabar información, reciben llamados, reciben llamados al 911, y les marcan a los investigadores de homicidios a quien sería el autor del crimen, el que disparó, uno de los que disparó, pero el que le habría tirado a matar a Uma y habría acertado. Y así empiezan a juntar información sobre este hombre, al que le dicen pelusa, Richard. Exactamente. Axel Rojas. Axel Emiliano Rojas. Así es. Es este. Este que está acá atrás. Bueno. Este, quiero resumir. Acá lo tienen a uno de los que mató, todos son responsables, uno de los que mató a Uma. Les quiero decir una cosa para resumir y que quede bien claro. Mientras este caso, por horas, lo tuvo la policía bonaerense, hicieron todas las cagadas del mundo. Todas. Lo tuvo que agarrar, lo agarró la policía federal, la división, el sector de investigaciones, que incluye a la división homicidios. Y en un día, en un día que fue el jueves pasado, detuvieron a tres de los que sí estuvieron en ese lugar y que mataron a Uma. Este es uno de ellos. Este es Rojas. Lo detienen en Marcos Paz, a donde se había escapado. Perdón, en San Pedro. Ahora vamos a hablar de Marcos Paz. Lo detienen en San Pedro, el lugar al que había escapado junto a su novia, que tiene familia en San Pedro. O sea, homicidios hizo un poco la lógica. Empezó a recabar información. La novia de este joven tenía familia en San Pedro. Averiguan con qué auto habían escapado, con un Peugeot 307, que tenía una leyenda en el parabrisas trasero que decía, capacidad máxima, cuatro bandidos. El auto en el que escapa este joven hacia San Pedro. Esta gente se va a San Pedro, alquila una habitación. Ahí estamos viendo el allanamiento. Y la misma remera, me parece. Me parece que es la misma remera, la de la foto que tenían. Seguro tenía las mismas zapatillas blancas. Ah, las zapatillas blancas, sí. Con las cuales está filmado, secuestran esta prueba, lo detienen. Este sería uno de los autores del crimen de Uma. Ahora, vos fíjate, después de esta, poné la foto familiar, la foto que sacó él. Fíjense, miren. Es el mismo. ¿Está? Bueno, empezaron con esta foto y terminaron con esta foto, después de agarrarlo. Este, este, rojas, pelusa, este tiró contra Uma. Este, este. Dice, usted tiene un juez, qué sé yo, déjese de joder con todas esas cosas. Este tiró. Después, ¿por qué se encarguen los abogados, defensores, de atenuar de la responsabilidad o lo que sea? Pero les digo esto. Esta manera de vivir, que es una manera de ganarse la vida, no puede ser nunca, por más que este pibe tenga 21 años, nunca puede ser un atenuante. No puede ser un atenuante. Jamás puede ser un atenuante. Digo, ¿no? Porque ustedes saben que hay jueces que fuman debajo del agua. Bueno, ahí te lo agarraron. Lo detienen en San Pedro, Richard. Sigue la investigación de la Federal. Y llegan a la conclusión de que en el crimen habían participado, además de este joven de 20 años, una pareja de hermanos. Uno, también de 20 años, el otro de 17, un menor y un mayor. Podemos dar solo la identidad y mostrar la foto del mayor. Aquí lo estamos viendo. Miguel Pastor Romero Molinas. Miguel Pastor Romero Molinas. Ahí está. Es este. Este. ¿Saben cómo lo ubica la Federal? Con un método... Mirá, te va a sorprender, Richard. Decime, decime, decime. ¿Agarraron el Toyota Corolla? Sí. Que los delincuentes abandonaron después de matar a Uma. Levantaron las huellas digitales y las pasaron por el sistema AFIS que tiene la Federal. Y le saltó la identidad. Miguel Pastor Romero Molinas. Pero digo, ¿y por qué la bonaerense no hizo lo mismo? Porque la bonaerense, bueno, es otra cosa. La bonaerense... Lo identifican. Lo identifican. Lo van a buscar. Había escapado. ¿Con quién había escapado? Con el hermano menor de 17 años, al cual no podemos identificar. Le dicen el tacho o el paraguayo. No sabemos por qué. No podemos mostrar su rostro completo. Podemos mostrar solamente la cara pixelada. La Policía Federal empieza a investigar. Acá está el hermano de Miguel Pastor Romero y los ubica en Marcos Paz. ¿Cómo los ubica? Porque encuentran a un joven que los conocía que les había conseguido, a través de un conocido, alojamiento de una casa de Marcos Paz, donde los estaban aguantando. El dueño de la casa dice, no, yo no tenía nada que ver. Yo no los conocía. Hay gente que duda, pero no se procedió contra el dueño de la casa. El tipo dijo, yo no lo conocía, porque es amigo de un amigo que lo contacta a este hombre, que es el dueño del aguantadero, que es lo que se convirtió en un aguantadero. Se convirtió en un aguantadero. Entonces, un amigo, un amigo. Lo que quería decir era, esa gente tiene redes. Amigo de amigo te consigue un aguantadero porque te busca la cana. ¿Se entiende cómo es? Amigo de amigo de amigo. Lo mismo había pasado con el otro, con Pelusa. Con Pelusa. Pero bueno, estamos hablando de los hermanos. A los hermanos lo agarran en Marcos Paz. Y el tipo que les dio la casa dice, bueno, no, yo no lo sabía, qué sé yo, no sé, no los vi. Richard, parecía que estaban los cuatro detenidos, pero la Policía Federal dice, no, esperen, está mal. Hay uno más que participó. El primer detenido, les decíamos, la justicia tiene muchas dudas del que arrestó la bonaerense, García. Dicen, no, hay uno más. Y así es como aparece el cuarto implicado, por lo menos en lo que tiene la investigación hasta ahora, en el crimen de UMA. Es un joven, también tiene 21 años, es de origen paraguayo. Ahí lo estamos viendo en pantalla, Richard. Ariel Acuña Vega. Ariel Acuña Vega. Mírenlo bien, porque la investigación policial cree que este joven de 21 años es, primero, el que manejaba el auto, el Toyota Corolla, con el cual fueron a matar a UMA. Primer dato, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el otro dato que dan fuente de la investigación y por el cual pone la lupa en este hombre, es que está vinculado con una familia que vende drogas en la zona de Lomas de Zamora. Vende drogas, tiene armas, tiene plata, tiene plata, tiene dinero. No se extraña que aparezca un abogado particular. El paraguayo. La investigación llegó al punto de ver que estaba por irse a Paraguay. Estos son para los investigadores los cuatro partícipes del crimen de UMA. Esto que les mostramos nosotros aquí, estos, estos. La bonaerense metió al primero, que parece no tiene nada que ver, pero estos que hizo la federal, sí, laburó como corresponde. División o mis investigaciones de la policía federal. Como dijimos el sábado pasado, creo que fue el sábado pasado, somos muy severos con la policía, pero cuando las hacen bien, las hacen bien. Y la federal hizo un buen trabajo deteniendo a los asesinos de UMA. Ahora, la bonaerense, todo lo contrario. Richard, lo que hay que puntualizar acá, para cerrar un poco este tema de UMA, Aguilera, que tanto nos duele, es que estos jóvenes estaban en la calle robando autos para alguien. Ah, sí, claro. No salen a robar al tum-tum, salen a robar porque saben que, como decía recién la mamá de Lara, hay alguien, hay alguien que ya está en un eslabón de crimen organizado, que les compra los autos robados, en su mayoría, para desarmarlos y venderlos repuestos. Hay un mercado negro montado. Si ese mercado negro no es atacado, si no se investiga ese crimen organizado, si la bonaerense no se ocupa de desactivar los desarmaderos de autos, vamos a tener más UMA y más laras, y muchos más chicos asesinados, muchas más personas. Digo, antes hablábamos del caso de Lucrecia asesinada en Castelar, cuando le quisieron robar una Volkswagen Surán, un auto de clase media, que no se vende más. Pero claro, los repuestos siguen sirviendo, entonces los ladrones salen y lo buscan. Asaltan a Lucrecia en Castelar, 50 años, le pegan un tiro, sentada en el asiento del conductor, y se van, en otro auto que después abandonan en fuerte Apache. Porque son gente que vive de esto, de robar autos, o robar celulares, que también tienen un mercado negro, para vivir, viven de eso. ¿Qué pasa? Vos podés ir agarrando a los que matan, los vas agarrando después de que matan, después de que cometen un delito grave, hay que hacerlo, hay que prevenir, pero si no se desactiva el mercado negro... No, va a seguir. Y les digo algo más, que Richard lo conoce desde mucho antes que yo, los desarmaderos de autos, no funcionan de manera discreta, no hay forma, son lo más vistoso que hay, porque entran autos todo el tiempo, los autos nunca salen, y se descartan las partes que no venden. Me explico, son visibles, si son visibles, es que quien tendría que verlos, o está mirando a otro lado, porque es onso, o está prendido en el negocio. En el año 2000 había ocurrido, que hubo una ola, de robo de autos, donde mataban a los conductores. Eso se solucionó desde la política, porque estos ladrones de autos, venían robando, con la anuencia de la policía. Desde el poder político, frente al escándalo que era, robo de autos muertos, robo de autos muertos, no, no, muchachos, no, esto no va. Entonces baja la línea, a la policía, la policía baja la línea, a los delincuentes, roben, pero no maten. Eso pasó en el año 2000, en la provincia de Buenos Aires. 2000 en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabe quién era el ministro de seguridad? ¿Con Pablo Cafiero? Sí, era Cafiero. Bueno, ahora está pasando algo parecido, ahora está pasando algo parecido. Entonces, la política debe meterse en esto, debe interesarse por esto. ¿Sí? Es evidente que la policía de la provincia de Buenos Aires, mire, si la policía de la provincia de Buenos Aires no da abasto, a nosotros como ciudadanos, yo, nos interesa tres carajos. Den abasto, hermano, den abasto, piensen en otra cosa, piensen en otro sistema de seguridad. Y acerca de aquello de que salen, roban un auto y lo dejan, les quiero decir una cosa. El auto que les robaron a la señora en Morón, en Morón, en Morón, sí, en Morón, no lo podían seguir tener y entregárselo al desarmadero porque era un auto sucio y una muerte encima. ¿Entiende? En cambio, el auto Toyota que le roban a Ariel, el comerciante, eso lo podían seguir teniendo. ¿Pero por qué cambiaron? Cambiaron por un auto de clase media que son los repuestos que más se buscan, que es el auto que tenía el policía. ¿Podían seguir con el Toyota? Sí, eran cuatro, por ahí se dividían y se llevaban los dos. Además, estos autos. Después, a ver, ¿cómo terminó el tema de Uma? Además de hablarle en general. ¿Cómo terminó? Largan el Toyota y los tipos se escapan en un Peugeot. Ahí, a Marcos Paz, si mal no recuerdo, sí fue el de Marcos Paz. El Zambero. Ah, el de San Pedro. Discúlpeme, el de San Pedro. Se fueron con un Peugeot. Se fue ese Pelusa, se fue con un Peugeot que le ha robado. Bueno, entonces, lo largan y además estos coches sirven para cometer otros delitos que pueden ser incluso más graves, como por ejemplo, ir a robar una casa. todas estas cosas que uno dice así a Borbotón son reconocidísimas desde que el mundo es mundo, desde que hay un vehículo de cuatro ruedas y a combustión. Es muy conocido esto. Antes se hacía con los caballos. Es conocidísimo y sigue ocurriendo. Lo que pasa es que ahora al jinete le pegan un tiro, al conductor le pegan un tiro y el bajo nivel de frustración que tienen estos salvajes. Escuchame, hermano, si no pudiste robar, no pudiste robar. Yo sé que no se puede entrar en la mentalidad de esta gente. Acá está. Déjamelo. Acá adentro no se puede entrar. Acá adentro no se puede entrar. Por poco tiró todo. Acá adentro no se puede entrar. Allá adentro no se puede entrar. Y acá tampoco porque están con... A ver, están... No es una cuestión de nacimiento. Es una cuestión de desarrollo, de educación. Están en un mundo completamente diferente al nuestro. Pero ¿de dónde salió ese mundo? ¿Usted conoce la historia argentina? Repásela y se va a dar cuenta cuántos... cuántas civilizaciones hay dentro de la civilización argentina. ¿Me entendió? ¿Pero adentro de estas cabezas? No, usted no lo va a entender nunca. Por eso la tontería de siempre que aparece en las redes que todo el mundo cree que su opinión es importante y no lo es de matenlos, pena de muerte, yo... Claro, porque usted no lo entiende, no lo puede entender. No lo podemos entender. Entonces, surge otro problema. ¿Y qué hacemos? ¿Ustedes piensan que Martincito, el que mató a Lara del primer caso que dimos hoy, va a entender algo alguna vez en su vida? Entender, no lo digo en el sentido... El tipo entiende, no es anormal, es normal. De acá, ¿entiende? Bueno, ¿ustedes piensan que alguna vez se va a enderezar? No se va a enderezar nunca. ¿Y estos qué? ¿Y estos qué? ¿Van a venir ahí a llorar y decir, uy, no queríamos matar a una nena de nueve años? No, 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 no es así. Bueno, a esto llegamos. Richard, el crimen de UMA fue el último, el más reciente de una seguidilla de crímenes de chicos que venimos viendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Antes del crimen de UMA, la semana anterior, el 18 de enero, asesinaron en la matanza a Jennifer Campos, una nena de 13 años que estaba en la casa con su papá y su mamá. Estaban tratando de progresar. El papá estaba armando un corralón de materiales, tenía una plata para invertir. ¿Qué pasó? Cuatro ladrones se metieron en la casa, habían hecho nueve entraderas, esto lo sabemos por esto que está acá, por el auto. El auto lo habían usado, está identificado en nueve entraderas diferentes. ¿Cómo seguía circulando por la provincia? ¿Cómo seguía circulando por la provincia? Ese es el auto, mirá, ahí se están yendo después de matar a Jennifer con ese auto que después la policía secuestra y cuando secuestra dicen, ah, tenía pedido de captura por nueve episodios de entraderas a casas diferentes. ¿Y cómo no lo habían frenado nunca? Ningún patrullero, se lo cruzó, no, nada. Entraron los cuatro ladrones, llegaron a la casa de UMA, asaltan al papá, a la mamá, les ponen precintos, le piden la plata, el papá tenía cincuenta mil pesos en una caja de zapatos, se las da a los ladrones, llévensela, acá está, pero le empiezan a pegar, le pegan a la mamá de Jennifer, Jennifer intercede porque no quería que le pegaran a la mamá, lógicamente, le pegaron un tiro, un balazo, en su propia casa, la asesinaron, el crimen está impune, no hay nadie detenido. No hay nadie detenido, escúcheme, si la gran diferencia es la edad, si a este caso no le dieron bolilla porque la nena tenía 13 años y al de UMA le dieron bolilla porque tenía 9, estamos más que perdidos. No, no le dieron bolilla porque los padres son inmigrantes. No le dieron bolilla porque los padres son inmigrantes. Siguiente caso que queríamos destacar porque es otro de los que nos conmovió en los últimos días, Nicolás Picardi, el 15 de enero, fue asesinado a los 16 años. Él estaba en la laguna de Chascomús con unos amigos, aparecen ladrones, lo corren para robarle la mochila, él cae al piso, termina de rodillas pidiendo por favor que no lo maten, le clavan un fierro en el corazón, le atraviesan un pulmón y le tocan el corazón, lo matan prácticamente en el acto, los vecinos lo encontraron, los detenidos tienen 15, 17 y 20 años, el que lo mató 17, el que lo apuñaló y el otro caso seguramente todos lo recuerdan fue el de Morena Domínguez, 11 años, la mataron en Lanús, en la puerta a metros de la escuela, ¿qué pasó con Morena? Quisieron robarle el celular, motochorros, se le acercaron, la tiraron al piso, Richard, y la patearon en el estómago hasta que la mataron, el 9 de agosto de 2023, fue en plena campaña electoral, el caso Morena, algunos dijeron, no, lo están usando políticamente, no, nosotros decíamos, no, hablamos de la inseguridad, que es lo que ustedes deberían responder con las propuestas y con lo que van a hacer cuando empiecen a gobernar, Kicillof en la provincia, Miley en la nación, bueno, fue el 9 de agosto, Kicillof, me suena. Sí, ya era gobernador, cuando la mataron a Morena y sigue siendo gobernador, fue reelecto, lo que quiero decir es, dijimos con Morena nunca más, bueno, después de Morena estuvo Nicolás, estuvo Jennifer, estuvo obviamente Uma y hay muchos otros casos, ese es el panorama en el que estamos viviendo en este momento, Richard. Sí, lamentablemente, podríamos seguir hablando y bajando línea acerca de esto y lo otro y lo demás allá, pero la única cuestión que queda en pie es esa. Mañana habrá otro caso. Bueno, vamos a cambiar de tema, Richard. Vamos a cambiar de tema, vamos a ver, ¿sabés que es el momento de, no digo distensión, porque es un programa que está en tensión todo el tiempo, Cámara de Crimes, pero sí podemos poner un poco de música para introducir la historia del día. Gracias. Más, precisamente, el año 2002. 2002, sí, 2002, 2002. 19 de febrero de 2002 empieza esta historia, pleno verano, una joven que se llamaba María Alejandra Zarza, que tenía 25 años, que trabajaba como secretaria en el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén. Sí, sí, la secretaria, se era empleada judicial y que estaba embarazada de ocho meses, ocho meses, casi nueve, estaba cerca de término. De hecho, yo estaba repasando un poco su historia, menos de un mes antes, esa era María Alejandra, en enero, había ido a ver al obstetra, se ve en la ecografía, una de las últimas, ahí habían determinado que el bebé que esperaba estaba de nalgas, venía complicado, venía complicado, sí, el parto, con lo cual, el médico después iba a decir, ya estábamos hablando para fijar la fecha de la cesárea, porque no había forma de tener un parto natural, iba a haber que sacarlo con cesárea al bebé porque venía al revés. Es verdad. En eso estaba María Alejandra Zarza pensando en su bebé, pensando en qué fecha iba a tener, ella ya la iba a conocer previamente que iba a nacer su hijo, cuando el 19 de febrero de 2002 sale de su casa, casa donde vivía con su familia, con su hermana, sale a la noche, había estado comiendo un durazno, en el jardín de casa. De hecho, me parece que sale comiendo el durazno. Sí, con el durazno en la mano, sale de la casa y desaparece. ¿Desaparece? Desaparece. La familia tenía una sospecha, pero la realidad es que a la mañana siguiente María Alejandra no estaba. Van a la habitación de María Alejandra, la cama seguía atendida, no había rastros de ella, empiezan a averiguar, empiezan a moverse, a preguntar, no estaba por ningún lado. Hacen marchas en ese momento. Hacen marchas, sí, por la aparición de María Alejandra. De María Alejandra, es extrañísimo, de un día para otro que desaparezca. Pero es un día para otro que después otro más y otro más en cuanto a los días. Porque el 20 no está, el 19 no está, el 20 no está, quiero decir, 21, 22, 23, 24, 25, hasta el 26. Hasta el 26, Richard. Una semana desaparecida estuvo Alejandra hasta que la terminan encontrando a 300 metros del río Limay en una especie de laguna. Sí, un matrimonio, matrimonio que la vio. Vio algo en el agua. Sí, la zona le llaman Balsa de las Perlas. Balsa de las Perlas. Es una zona donde hay agua, de laguna. Digo, es una laguna bajita donde esta pareja ve algo raro. Sí, ve un cuerpo, ve un cuerpo. Es una zona rural esa específicamente. Y este matrimonio ve un cuerpo y avisa a la policía. Llaman a la policía, la policía va al lugar, el cuerpo estaba bastante descompuesto, lo cual después les iba a dar la pauta de que seguramente la habían asesinado el día de la desaparición. Pero eso no era lo más llamativo, Richard. No, es cierto. Che, te hago una pregunta, ¿no? ¿Y el bebé? Cuando encuentran el cuerpo, los forenses se encuentran con un primer problema que era no lo podían manipular bien porque estaba en el agua, porque estaba en un estado, como les decía, muy avanzado de descomposición, les costaba mantenerlo todo unido, pero había dos cuestiones muy visibles. Una era que tenía golpes en el cuerpo y la otra es que no tenía el bebé. No tenía el bebé. Era una embarazada con una panza. Ah, sí, enorme, sí, claro, casi nueve meses. el obstetra iba a decir después, habíamos hablado en la última consulta que había aumentado 25 kilos durante el embarazo, que se cuidara, que tuviera cierto cuidado con moderar el peso, pero esto habla de esas embarazadas que tienen una panza. Sí, enorme, sí, 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 muy visible. Y el cuerpo que encuentran no tenía panza. No tenía, y sacan del agua a ellas solas. Hacen una inspección, se meten en bus, o sí, qué sé yo, no encuentran nada. Nada. Si no encuentran nada que iba a decir del bebé. Sí, de hecho, empiezan a decir los investigadores que todo indicaba, después iba a haber una autopsia, después iba a haber una segunda autopsia, pero todo indicaba que le habían arrancado el bebé de la centraña. Sí, todo indicaba que le habían pegado una, bueno, aquí estamos bien. Está la zona donde encuentran algo. Le habían pegado una patada en el costado que aceleró el proceso de parto y le arrancaron la criatura. ¿Qué significa arrancar la criatura? Le reventaron el útero y la vejiga para sacarlo. Le reventaron el útero y la vejiga. Una patada y vos dijiste golpes y tenía una trompada también. Había algunas lesiones en los brazos y en las piernas que en un momento hizo pensar que estuvo atada a una camilla. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Era difícil calcular la fecha más o menos aproximada de la data de la muerte. Sí se sabía. 19 de febrero a la noche estaba viva. Bueno, después desaparece. Aparece el 26. ¿Qué pasó en esos días? ¿Siempre estuvo en el agua? ¿No siempre estuvo en el agua? Para muchos alguien la había puesto en situación de parto con las piernas levantadas. De una manera salvaje. Violenta, atándola. Para muchos digo porque si hicieron dos autopsias había muchas dudas. Pero lo que terminan concluyendo los forenses era que le habían arrancado el bebé como si fuera un parto. No quiero traer más detalle, pero se arrancaron, le sacaron el útero, no estaba la placenta por ningún lado y que la habían matado asfixiándola. La causa de la muerte la asfixia por sofocación. Alguno incluso dijo, alguno arriesgó, alguno de los forenses dijo quizás incluso la asfixiaron mientras le sacaban al bebé. Sí. Tapándole la boca para que no heritara. ¿Vos te imaginas los dolores? No, no quiero ni ponerme por un segundo en la piel de Alejandra, en la piel de su familia, en todos los que la rodeaban, que la amaban, que se encuentran con esta noticia. Alejandra asesinada y Alejandra sin el bebé que llevaba en el vientre. Decían que por esos procedimientos justamente esto debió haber cometido más de una persona. Sí. Decían. Pero bueno, ¿qué tenemos? Eso tenemos. Ahí empiezan a revisar la historia de Alejandra, porque Alejandra estaba embarazada. Sí. ¿Vos sabés que Alejandra era hija adoptiva? Sí. Y desde chiquita tuvo un novio que también era hijo adoptivo. Fíjate qué coincidencia. Sí. Los dos habían sido adoptados en marzo de 1976. Sí. Después del golpe. Ella al 25, el golpe fue al 24. Sí. Él el 31. Estamos hablando ya de Nicolás Rinaldi. Sí. Él el novio de María Alejandra era Nicolás Rinaldi. Los dos habían sido adoptados. Se conocen en la secundaria. Sí. Primero son amigos. Eran amigos muy cercanos. Tenían esto que los unía. Los dos fuimos adoptados en el 76. La verdad que Alejandra no tenía dudas sobre si era hija desaparecida o no. No, no, no. Con Rinaldi es otro asunto, pero estaba ese tema de conversación y de alguna manera de hermanarse en las historias compartidas. Lo que cuentan quienes los conocían es que en el secundario empiezan a convertirse de amigos en novios que empiezan a tener un contacto romántico frecuente donde según cuentan los que lo conocían Alejandra era como que estaba enamorada de Rinaldi y Rinaldi así, la tenía ahí. Sí, ahí. Y además le había planteado cuando ella queda embarazada. Claro, porque pasa algo, Richard. Nicolás Rinaldi en paralelo a la relación que tenía con Alejandra que era eventual ya para este momento que eran años. Sí, no por ella sino por él. Sí, dale. Él tiene otra pareja. Claro, él tenía otra pareja. Él tiene una pareja llamada Jessica Jornet con la cual tiene una hija de tres años para este momento que estamos hablando. O sea, un romance con Alejandra que iba y venía donde Nicolás Rinaldi se mostraba como displicente como mucho no me interesa pero seguían teniendo relaciones al punto que Alejandra queda embarazada. Y Alejandra no tenía ninguna duda que el bebé era de Rinaldi. Claro. Ninguna duda. En agosto de 2001 ella le dice a Rinaldi mirá estoy embarazada de vos. Sí, sí, sí. Vamos a tener un pibe. Vamos a tener un nene. Vamos a tener un nene y una nena pero yo estoy embarazada. Sí, sí, sí. Lo que cuentan en el entorno de Alejandra es que él tenía otra pareja tenía una hija él vivía en la casa del papá Pedro Rinaldi y que él le empieza a decir abortalo. Sí. No lo tengas. Le decía eso y además le decía ¿qué sabes vos? ¿qué sabes vos en mí? No sé si... Un auténtico ganalla. Sí, totalmente. Porque ella no tenía ninguna duda al punto que cuando él le empieza a poner de alguna manera bajo sospecha la posibilidad de que el hijo fuera suyo se dejan de ver. Él se aleja. Sí, hay un tiempo en que se dejan de ver. Es verdad. Están como cuatro meses sin verse donde María Alejandra sigue adelante con el embarazo. Sí, claro. Le cuenta a las amigas incluso las opciones de nombre que tenía si era nena si era nene y le dice también a las amigas si él no lo reconoce se va a llamar Sarsa mi hijo. Ah, sí, 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 sí. Obviamente, obviamente. Pero lo que cuentan en el entorno de María Alejandra es que en los días previos al crimen de María Alejandra Nicolás Rinaldi reaparece. Pasó por los tribunales donde ella trabajaba. Pasó por los tribunales la... No digo que la fue a buscar si la fue a ver a ella obviamente. De hecho la ofreció llevarla hasta la casa y ahí en el auto le dijo que bueno sería hora de que hablaran seriamente o definitivamente del tema este de su embarazo y qué sé yo que bueno que se reunieran. Che, escúchame salgamos vamos a tomar algo vamos a comer lo que sea vamos a tomar algo y hablamos de esta situación de nuestra situación y demás. Y ella dice que sí. Sí, no hay ningún problema. Es más yo diría que hasta estaba entusiasmada con este asunto porque de buen corazón dice a ver si deja esa distancia ese frío que tenemos en esta relación y bueno nada deja la pareja reconoce a su hijo se hace cargo y quizás eso sea posible. Ahora eso fue el 18 de febrero el 18 de febrero arreglan verse arreglan verse según cuentan las amigas arreglan verse el 19 de febrero el día siguiente el día de la desaparición de Alejandra sí a la noche a las 23 esa noche Nicolás Rinaldi uno piensa bueno la debe haber pasado a buscar pero Nicolás Rinaldi tenía una coartada para esa noche sí sí he salido con Jessica Jessica vamos al cine la noche de la desaparición de Alejandra sí sí va a qué hora empieza la película y a las 10 y media 11 menos cuarto más o menos por ahí vamos al cine sí dale vamos a un multicine van al cine van al cine 19 de febrero el 19 de febrero el mismo día poco antes en el tiempo que él tenía que encontrarse con Alejandra Alejandra tenía que encontrarse a las 11 de hecho él le iba a pasar a buscar pero no no estaba se fue al multicine claro van a un complejo de cines un complejo un centro comercial sí a ver una película con un polo gris él tenía un polo gris un auto un polo gris este polo gris y se va con con Jessica con la mamá de su hija al multicine che escuchame una cosa vamos a ver no no me gusta esta película dice él ella quería ver La Gran Estafa ella quería no no querés ver pero si vinimos juntos sí pero tenés tantas ganas de verlo anda y mirá La Gran Estafa yo me voy a él va a ver Alta Velocidad Alta Velocidad no te haga problema empieza más o menos en la misma hora ahora menos cuarto menos veinte así 11 menos cuarto no son menos veinte nos encontramos acá cuando terminan las películas acá mismo no sé yo comemos unos pochocos y nos ponemos a casa no sé que es tan bótico pero bueno está bien bueno a ver es raro está bien pero entonces lo que me está diciendo Richard es que a la hora del crimen o de la desaparición de Alejandra estaba en el cine Nicolás Rinaldi a esa hora sí pero eran 15 a 20 minutos antes de encontrarse con Alejandra y la Jessica la pareja de Rinaldi entra al cine ¿y él? no vuelve al auto tenía una muda de ropa se cambia de ropa o sea ya se saca la ropa que tenía con Jessica y se pone otro otra indumentaria y se va a ver a María Alejandra Sarza a las 11 y a las 11 llega a la casa sí de hecho para en un teléfono público la llama y le dice estoy yendo para allá mientras Jessica estaba viendo la película la gran estafa y creyendo que él estaba viendo otra película alta velocidad alta velocidad entonces él se va para lo de María Alejandra y ella a esa hora sale de su casa con el Durano con el Durano incluso tira el carozo por ahí y sube al auto ¿y? ¿y qué pasó después? lo que tienen los investigadores es que a eso de las 12 y media Nicolás Rinaldi vuelve al cine lo tienen filmado no hablemos mal de Alejandra Sarza lo tienen filmado regresando él claro no lo tienen filmado saliendo pero sí regresando bueno él vuelve al cine justamente para la hora en que las películas estaban por finalizar o finalizando entonces él estuvo en el cine claro se encuentra con la pareja y salen che que buena película si no comenta qué sé yo bueno se hizo tarde ya era pasada la medianoche más o menos este y bueno volvamos a casa y volvimos a casa aquí no ha pasado nada ¿y qué pasó? ¿y qué me está contando usted? ¿dónde está María Alejandra Sarza? él lo empieza a negar o sea él primero se aleja de la hipótesis de que él haya tenido alguna participación en el crimen de Alejandra pero empiezan a aparecer testigos testigos que dicen yo estuve en un mirador sí que se llama Balcón del Valle sí es un lugar digamos donde van parejas en autos y este testigo dijo yo vi un Volkswagen Polo Gris esa noche con una pareja que se bajó del auto y él las amarreaba y de hecho presté atención lo hablé con mi pareja le dije si le llega a pegar intervengo claro pero vi que la sacudí y nada más eso lo empieza a complicar a Nicolás Rinaldi sumado al hecho de que una de las hermanas de María Alejandra dice Alejandra se fue con Rinaldi Alejandra se fue con Rinaldi esa noche estuvo con él estuvo con él habían arreglado eso 11 de la noche toda la mano él que dice yo estuve en el cine ahora a nadie se le ocurrió decir ¿me contás la película que viste? a nadie se le ocurrió a nadie se le ocurrió no es la única cosa llamativa de este caso después la justicia era lo suyo también sí era lo suyo la familia empieza a acusarlo abiertamente y dice este hombre estaba en contra de que ella tuviera al bebé quería que ella abortara ya ha llegado a este punto no tenía otra más que someterla a un aborto clandestino y eventualmente matarla sale a hablar el padre de él sí Pedro Rinaldi Pedro Rinaldi que había trabajado durante la dictadura en Puerto General Belgrano en Bahía Blanca es una base naval una base naval algunos en Neuquén dicen esto nunca se comprobó que era un hombre que había participado de la represión ilegal en los tiempos de la dictadura se dijo sí él decía que no él decía no yo era mecánico electricista en la base no tuve nada que ver con lo que pasó en Neuquén decían no es de los servicios tiene algo que ver pero él salió a hablar y dijo mi hijo no tiene nada que ver con esto lo están acusando injustamente porque en realidad María Alejandra era la amante de un juez miren para ese lado mi hijo no tiene nada que ver con esto que reverendo señor ¿no? sí bueno entonces por suerte no le creen a él no le creen que María Alejandra tuviese una afer con un juez este las circunstancias estaban dadas como para bueno interrogarlo él seguía diciendo que estuvo en el cine y además además todo ese movimiento que describimos hizo que tuviese un testigo exactamente Jessica no sí sí llegamos al cine pero no pero estuvieron en el cine ustedes bueno no yo fui a ver una película a ver otra ah los tie pero a ver vamos a ver por los horarios no sí los tiempos dan para que en multicine a la distancia a la casa sí dan pero bueno el tipo se armó la cuestión se armó la cuartada como para que haya una cuartada y tenga un testigo de ella él termina diciendo Nicolás Rinaldi yo en realidad sí la vi a María Alejandra hablamos del tema no nos pusimos de acuerdo y yo la dejé me fui con mi auto ella se bajó y yo me fui ah te digo una cosa no ahí ahí nomás disculpame ella se bajó y yo me fui con mi auto y yo dejé una embarazada de nueve meses a la vela de una laguna sí digo no le insistieron con eso no los interrogatorios fueron pésimos lo llevaron a juicio Richard sí lo llevaron a juicio sí pero escúcheme contra ley su temismo dice que los interrogatorios fueron pésimos pero lo llevaron a juicio espere espere sí lo llevan a juicio en 2004 la justicia ahí lo estamos viendo a Rinaldi cuando ahí está mirá sí en una de sus detenciones va a juicio Nicolás Rinaldi sí y lo absuelven por el beneficio de la duda vieron lo absolvieron absuelto bueno se armó un escándalo tremendo en Neuquén bueno para menos con esta absolución en el 2004 ahí está y bueno apelan al tribunal superior de justicia de la provincia porque ahí no hay cámara de casación no hay casación entonces un fallo del tribunal oral vas al tribunal superior de justicia y dijo no pero el tribunal superior de justicia dice no este fallo es nulo no se va a hablar bien las pruebas acá obvio usted tiene que hacer un nuevo juicio se hace un nuevo juicio Richard en 2005 y ahí aparece un perito sí que termina siendo clave porque el perito suma a las pruebas que había que eran bastantes sí suma una muy importante una prueba clave dice en las zapatillas que se le secuestraron a Rinaldi que usó esa noche había polen sí en la pedalera del auto acelerador embrague freno estaba ese mismo polen en las alfombras del auto la del conductor y la del acompañante estaba ese mismo polen ese polen es de una planta acuática que está en la laguna que está en la laguna donde encontraron el cadáver de Alejandra Sarsa es decir que el tipo pisó las flores de la laguna sí se llama Ludwigia Uruguayense la planta cuyo polen se encontró en estos lugares con estos elementos dicen los jueces del segundo juicio del segundo juicio en 2005 nos alcanza para condenarlo pero como partícipe necesario el fiscal se olvidó completamente o no quiso o no supo del aborto sí lo condenan a Rinaldi a 21 años de cárcel como partícipe necesario de homicidio simple con dolo eventual o sea que él debió haberse representado que que ella que cuando le provocaran un aborto que no estaba que no penando no no claro no estaba no fue investigado nada ella podía terminar muriendo y así sí pero fue asfixia este por sofocación o sea alguien le metió la mano en la cara claro entonces el partícipe necesario de quién o de qué porque en definitiva también el pueblo se encontró en la alfombra de atrás del auto hubo alguien más en ese auto y había marcas en los brazos había había alguien más el taller mecánico del padre cuando bueno el padre murió en 2011 lamentablemente y nunca lo contó cuando dan el fallo del segundo juicio el fallo del segundo juicio fue como vos dijiste pero dos a uno no fue unánime empezó a hablar el que lo había votado por la absolución y cuando empezó a decir que para él no había pruebas suficientes contra este desde la calle porque estaba la gente reunida esperando el resultado de este juicio voló una piedra que rompió un vidrio y entró en la sala del tribunal pudo haber pasado cualquier cosa no pasó porque los otros dos votos de los otros dos jueces fueron condenados y lo condenaron a 21 años de prisión a este tipo en un fallo que quedó firme en el año 2010 pero ¿qué pasó con María Alejandra Zarza? yo no lo sé no 2015 Rinaldi salió en libertad condicional y la condena venció ahora Richard este tema judicialmente está terminado el tipo está en libertad y ¿qué le pasó a María Alejandra Zarza? nunca lo sabremos seguramente creo que este fue el último momento ah claro cuando salía de su casa para reunirse con con Rinaldi exactamente Miguel Paraíso siempre nos muestra lo que no podemos ver este es el auto el Volkswagen Polo fíjense el detalle de Nicolás Rinaldi la ve la hermana a Alejandra antes de subirse al coche y de ahí Alejandra va a terminar siendo asesinada exactamente espectacular lo de Miguel Miguel paraíso arte en Instagram para ver esta y todas las obras de arte que hace cada sábado en Cámara de Crimes Miguel grande Miguelito bueno vamos a una pausa ya venimos bueno volvemos a Cámara de Crimen para hablar de un caso estamos hablando de malas investigaciones bueno esta es una de ellas se trata de un robo como con un asesinato a propósito del robo de un auto mataron a su dueño Richard estamos hablando del caso de Joaquín Pérez un arquitecto de 34 años cuyo asesinato en el barrio Arroyito ahí lo estamos viendo en pantalla a Joaquín conmocionó a Rosario que ya es una ciudad de por sí que vive tiempos de poca tranquilidad pero este crimen conmovió y mucho porque se trataba de un crimen vinculado a la inseguridad por eso le decíamos al principio del programa vamos a hablar todo Cámara del crimen de inseguridad y les vamos a contar que no es solo en la provincia de Buenos Aires obviamente no es solo en Capital en Rosario 19 de octubre de 2021 11 de la noche Joaquín llega a su casa con su Renault Clio lo va a ir a estacionar a una cochera que quedaba a unos metros cuando aparecen motochorros ¿qué hacen los motochorros? todo filmado lo van a atacar para robarle el auto le van a disparar a Joaquín y lo van a matar lo van a sacar del coche en realidad lo van a dejar malherido él se va a volver caminando hacia su casa tres tiros le disparan tiene dos heridas graves una en la ingle por ejemplo y la otra en el pecho y si como decía Rolo como puede va hasta su casa si termina muriendo frente a su mujer los delincuentes ¿qué hacen con el auto? se alejan unas cuadras pero luego lo abandonan dejan el auto dejan el arma en el auto rarísimo el coche no lo explicamos antes es un coche que está marcado ahí está el arma mirá adentro del auto y ahí está el arma lo que queremos marcar con esto es lo siguiente está el auto recuperado debería tener huellas de los asesinos está el arma debería tener huellas de los asesinos está la filmación del momento del robo de los motochorros llegando escapando pero aún hoy este caso está impune un caso que provocó en su momento una marcha multitudinaria al monumento a la bandera que se conoció como Rosario Sangra una marcha que fue un clamor de los rosarinos para que alguien hiciera algo para detener los crímenes que conmueven a la ciudad todo el tiempo fíjate Richard el momento hay barbijos todavía sí claro esto habla del momento en el que pasó todo y del tiempo que ha transcurrido todavía hoy no hay nadie preso por el crimen de Joaquín la gente salió a marchar en esta marcha después hubo otras marchas de reclamo la familia viene reclamando justicia y a pesar de que es un crimen que tiene todas las pruebas que les mencionamos no hay resultados la investigación Richard fue un desastre hasta acá hubo todo tipo de mal accionar en este caso de pruebas que estaban delante de los investigadores y que se perdieron que se encontraron tarde que no se levantaron que no se analizaron en profundidad un verdadero papelón de la justicia no más esta vez en Rosario de la policía esta vez en Rosario en Rosario que iba a decir que estamos en comunicación con Indiana que es la mujer de Joaquín y con Leandro que es el hermano les agradecemos mucho este contacto con Cámara de Crimen con Rolando Barbano conmigo muchas gracias a ustedes nos pueden contar quien prefiera por qué en la mirada de ustedes todavía no se ha esclarecido el crimen de Joaquín ustedes sabemos que fueron notando cosas que se hicieron de manera desastrosa en la investigación del asesinato de Joaquín que es lo que ustedes vieron y percibieron ya desde el primer momento mira como ustedes recién mencionaban no hay crímenes perfectos hay investigaciones imperfectas y nosotros la verdad que estamos no como el primer momento estamos menos 10 porque nosotros el primer día teníamos toda la evidencia teníamos esto es lo que nos decían los fiscales y los abogados estaba el arma estaban las cámaras estaba el auto toda la evidencia que se necesita para resolver un crimen como este estaba pasando el tiempo las cámaras al final no se veían tan bien el arma al final no tenía las huellas como las tenían que tener fue una impericia en realidad lo que hicieron si me dejaba agregar de que la policía recibió gentilmente la cámara que le dio a los vecinos de la zona cuando los policías reciben estas cámaras le devuelven a los a los dueños de las cámaras de seguridad los discos duros con toda la evidencia borrada eso es importante recalcarlo porque no entendemos por qué la policía borró la evidencia que le habían ofrecido los vecinos de la zona me disculpa un segundo si la policía recibe evidencia y la borra es un delito eso está puesto en los archivos que tiene fiscalía lo que pasa es que fiscalía tampoco ejecutó nada al respecto por esta situación es muy difícil el fiscal es Adrián Espeta que es el jefe de homicidios dolosos en la ciudad de Rosario Ahora en los primeros momentos de la investigación se actuó como correspondía se levantaron todas las vainas de las balas se preservaron las pruebas como corresponde ustedes que notaron o por lo menos de qué se enteraron Mira el auto estuvo al intemperie dos días en la puerta de la comisaría con los vidrios rotos si vos tenés una investigación en curso como es un asesinato y tenés el auto nosotros la verdad que de criminalística no es la materia que nosotros no tenemos por qué saberlo pero exactamente pero si vos tenés un auto en la intemperie dos días donde se puede recolectar huellas y se pueden alterar claro que se pueden alterar como también una de las balas la encontró el abogado nuestro casi dos meses después incrustada en el portón de la cochera hubo una impericia no se actuó como se tendría que haber actuado nosotros en su momento les planteamos a los fiscales el tema de la resolución que si no lo iban a resolver porque no querían porque no podían porque eran inútiles porque estaban amenazados que nos los dijeran y nosotros veíamos que hacíamos con esa información la realidad es que no estamos como el primer día estamos peor porque estamos menos 10 porque la información estaba y porque se pasó mucho tiempo y no se hizo absolutamente nada hay un tema con el arma que no entiendo bien que yo no entiendo por ahí no se entiende si no la limpiaron con un trapo con un pañuelo y qué sé yo esa arma debería el perito sabe cómo levantar huellas buscar huellas cómo es me quedé enganchado con lo que dijiste Indiana que las huellas no estaban bien cómo que las huellas no estaban bien o levantás huellas o no levantás nada o no la levantás exactamente que también nos pareció raro el tema de las huellas dentro del auto porque el auto nuestro una de las características que tenía nuestro auto es que la palanca la puerta no cerraba bien tenías que cerrarla muy fuerte y la palanca del freno de mano era muy duro si no apretabas realmente con toda la mano no lo podías bajar y el auto nuestro estaba puesto sobre una rampa o sea que lo tuvieron que haber desactivado al freno de mano cuando a Joaquín lo uniman y le tiran los tiros la persona que le tira los tiros estaba sentado adentro del auto estaba en lugar de la compañía lo gatillaron a quemar ropa desde adentro del auto cuando Joaquín recibe los tiros sale corriendo y ellos se van con el auto y el arma queda dentro del auto o sea que estuvieron adentro en el momento del crimen tienen que haber dejado ADN huellas y después se fueron en el auto tienen que haber dejado pelos tienen que haber dejado ni hablar las huellas digitales pero de todo tendría que haber aparecido según los peritos no hay registro de datos epiteliares dentro del auto o sea a los tipos no se les cayó un solo pelo no dejaron un pedazo de piel de nada a la alarma homicida no le pudieron recoger ni siquiera una sola huella dactilar completa pero hablando de huella dactilar si tenía que accionarse el freno de mano para salir y bueno el freno de mano tuvo que haber accionado un asesino al auto tampoco al auto tampoco le encontraron ningún tipo de huellas es más el arma por la impericia que hay en la provincia de Santa Fe tuvo que viajar hasta el Chaco para que le hicieran pericias en el Chaco en el Chaco hicieron las pericias del arma y en Córdoba hicieron la reconstrucción de imágenes de la cámara de videovigilancia porque acá no podían lucidarlas lo que les quiero preguntar a los dos como cierre un poco de este caso que queríamos exponer para recordar que lleva más de dos años impune y es una vergüenza nacional es ¿por qué creen ustedes que no se esclareció? ¿por qué tanta negligencia tantos errores? ¿tanta gente que no sabe trabajar? ¿es casualidad o creen que hay una intención? ¿qué es lo que sospechan? Al principio uno no quiere ver uno cree que están trabajando que están haciendo las cosas como corresponde después empezás a a pensar no quieren no les interesa no nos olvidemos que acá los fiscales están amenazados siempre por todos lados la realidad es que nosotros no sabemos por eso fuimos con los fiscales y les dijimos si no lo van a resolver por el motivo que fuere no tienen que decir y nosotros vemos qué hacemos con esa información al día de hoy la investigación está abierta sigue en curso pero la realidad es que nosotros no tenemos avances ¿por qué? vos nos preguntás ¿ustedes qué creen? no sabemos ¿yo sabés lo que creo? que las dos personas que ultimaron a mi hermano al marido de Indiana son dos personas que salieron a delinquir mandados por alguien desde adentro de la cárcel y por eso no los encuentran y por eso también han borrado evidencia para que no caiga algún pez más gordo porque ustedes bien saben que Rosario es tierra de nadie y acá reinan los narcos entonces como los narcos hoy como pasó hace dos o tres días están amedrentando a la población porque le quieren dejar un mensaje al gobernador Puyaro porque se metió con los capos narcos que están metidos en las cárceles hoy cualquier cosa es posible y es factible porque no puede ser que no puedan esclarecer el hecho teniendo absolutamente todo bueno vos lo dijiste no puede ser sin embargo es así y vamos a a seguir con esto porque porque lo ponemos nosotros justamente porque estas cosas no pueden pasar no que no deben no pueden pasar les agradecemos estos minutos tenemos el caso tenemos el caso aquí en Cámara de Crimen como para continuar lo vamos a continuar a pesar de el menos 10 que le pusiste Indiana a pesar de eso nosotros periodísticamente vamos a a seguirlo a continuarlo así es muchas gracias muchas gracias nos agradecemos bueno una vergüenza escúchame una más no acá no es eso acá ninguno es boludo ya no hay que hablar de que no saben hacerlo no saben hacer perfectamente todo porque el tema es que no lo hacen o lo hacen mal a propósito corto señores llegamos al final de Cámara de Crimen no hay tiempo para más no hay tiempo para más este programa dedicado a casos de inseguridad bueno escúchame saludos a la familia yo hago así porque ahí están los libros la familia de Palma claro por el libro de Amurabi a Agustino a Gustavo Arce por la pincha de Agustino justamente nos despedimos Richard chivediamo para una settimana arrivederci